Hola ¿Cómo está ese miércoles? Mis gitanillas, mis joyas hermosas Hoy tengo muchas cosas importantes que decirles Estoy con el flamenco a todo dar, ahí atrás Les voy a hablar de algo que no les voy a preguntar Si sabían, porque ya les digo, no lo sabían Esta información que les traigo es Súper vedada, súper de bruja, bruja, bruja Y les pongo las manos Miren, no sé, donde quieran Para decirles que no la sabían Así que ustedes la van a saber, sí Porque yo se la voy a develar por acá Porque es algo importante Que está, hay una energía importante que se está moviendo ¿Sí? Que está bueno Obvio que la energía que se mueve a nivel planetario Se mueve para todos ¿Sí? Pero cuando uno está en conciencia De qué energía se está moviendo Cuando uno está en conciencia De qué es lo que está sucediendo Uno tiene la capacidad de aprovecharlo más ¿Sí? Entonces Por eso quiero hablar del tema ¿Sí? Antes de entrar en el tema en cuestión De lo que está pasando esta semana Y va a pasar la próxima semana En cuanto a las energías mágicas Planetarias que hay Hay que entender que La vibración actual del planeta Tierra O sea, en donde estamos viviendo todos La vibra natural que tiene el planeta ahora Es bajar Bajar Estamos en un momento De desencarne colectivo ¿Sí? Que fue Desencarne quiere decir pasar al otro plano Desencarnar Pasó eso de una forma muy fuerte Con la pandemia Pero ya venía desde unos años antes Con varios de esas tres naturales En 2020 hubo una fuerte ola de desencarnes Eso quiere decir personas muriendo Pasando al otro plano Es una época de pandemia Por lo cual es una época De vibra baja Baja, baja Del planeta El planeta no está elevado En su frecuencia Sino que está en frecuencia baja Por lo cual Es importante entender esto Porque Si no hacemos nada O sea, si nos despertamos Si seguimos la vida así Fluimos normal Vamos a estar en frecuencia baja ¿Por qué? Porque vamos a estar Con la mayor parte de la frecuencia Que es la mayor parte de la frecuencia De la Tierra Que está baja Entonces, si yo no hago nada Y sigo la vida normal Como cualquier ser humano Voy a estar también en frecuencia baja Entonces, el estado natural De los humanos Ahora que estamos En este momento de la Tierra Es frecuencia baja No estamos 24 horas con frecuencia alta Estamos concordantes Con la frecuencia del planeta ¿Sí? Entonces Ahí ven Ahí veo varios cartelitos Que me salen Creo que ahora se puede Compartirlos vivos Así que si quieren compartirlo Compártanlo Para que todos se enteren De esto que voy a decir Si no hacemos nada Estamos en frecuencia baja Al igual que el planeta Por eso siempre tenemos Que estar haciendo Y haciendo Y haciendo Y haciendo Y haciendo Que meditación Que tratando de estar bien Que poniendo una energía positiva Que A, B, C, D Para subir un poco la media ¿Sí? Para subir un poco la energía Y estar bien Si no Si no hacemos nada Terminamos estando mal Esa es la lamentable realidad Del momento ¿Sí? Saludos Ahí para España Para todos los que están acá En Chile Ahí estoy viendo Les mando besos enormes ¿Cómo combatirlo? Me preguntan ahí Haciendo cosas Obvio Meditando Estando en energía positiva Conectando con las cosas lindas Haciendo trabajo interno Sanando Todo lo que uno tiene que hacer Para estar bien ¿No? Ponerle onda a la vida Porque si no haces nada Pum Te quedas ahí mal ¿Sí? Esto O sea El estándar El estándar común De energía Del planeta Y las personas del planeta Ahora En esta época Es bajo ¿Sí? Pero no de esta época Ahora de la semana pasada Ahora de hace años Estoy hablando Pero quiero informárselo Para que ustedes Entiendan un poco Cómo está la energía ¿Sí? No es que empezó a pasar ahora Ya hace años Que está en baja Ahora está bastante baja ¿Sí? Ese sería el estado natural Entonces siempre hay que estar Haciendo cositas Para uno estar mejor La mayoría de las personas Está en desequilibrio ¿Sí? Nosotros tenemos dos ejes Un eje Espiritual Energético Conectado a las energías Sutiles o suaves Y otro eje Terrenal Conectado a la materia De las energías Más densas ¿Sí? La mayoría de las personas Y todos en algún momento Lo estamos Tenemos eso desequilibrado ¿Sí? Te lo voy a expresar En una forma fácil Para que vos lo puedas entender Pero no es tan lineal Ni sencillo como esto Sino que tiene un montón Más de matices Pero por ejemplo Hay personas que son La espiritualidad no existe Solo existen las cosas El trabajo La plata Las cuestiones normales Esa persona está Totalmente desequilibrada Tendiendo hacia tierra Y después están Las otras personas De que No Pero el universo es sabio Y todo fluye Y ya me va a llegar Lo que me tenga que llegar Y la vida es una espiritualidad Bueno Esa persona está Totalmente desequilibrada Para el lado espiritual ¿Sí? Lo que nos pide la tierra Primero Para subir de frecuencia Primero tenés que estar equilibrado ¿Sí? Aparte de hacer El reiki Que te quieras hacer Los rituales Los baños Las meditaciones Primero tenés que equilibrarte Entonces saber Para qué lado te estás yendo Volver al eje Trabajar el equilibrio ¿Sí? Y como yo te decía ya Desde diciembre Este año 2022 2022 Es un año Con Con una fuerte Llamada A los espíritus A la humanidad A trabajar La paciencia La dedicación El equilibrio La tolerancia La armonía Es un triple dos Este año Entonces Este año Pide a gritos Armonía Por favor Armonía Es equilibrio ¿Sí? Es paciencia Es dedicación Así que estamos en un año Donde se nos está pidiendo A gritos Equilibrarnos Y ordenarnos Y tener calma En esta vida ¿Sí? Bien Ahora que entendiste Esa primer parte Lo que está sucediendo A nivel mágico Y que no lo sabía Te lo aseguro Es Que estamos En las dos semanas Consecutivas Que las brujas Llamamos La espada De luz De la razón ¿Sí? Estamos en las dos semanas De espada De luz De la razón ¿Por qué? Porque está activado Desde este domingo Anterior La energía Tanto del rayo azul Como del rayo rojo Potenciada Y coronada Esta primer semana Por el gran San expedito Cuyo día fue ayer Comandando A las legiones De la luz azul Y la luz roja ¿Sí? De la energía De la justicia Y la ley Comandando Una espada Fuerte Intensa Acompañada Por los planetas En las posiciones En las que están Por la fecha Que es Por el año Que es Por la numerología Del momento Y por todas Y por todas las cuestiones Que hacen que esto suceda Y va a estar Terminando Esta espada De luz O sea Sería como una espada De luz De la razón Que va a estar Terminando El día 30 de abril Y la segunda semana Va a estar Coronada Por el grandioso San Jorge Cuya fecha Es el sábado 23 Que va a estar Haciendo Ritual Súper Súper Ritual para mí Privado Súper especial Porque amo Amo a San Jorge Quien me conoce Sabe que Estoy totalmente Enamorada De mi guía San Jorge Guerrero Así que La segunda semana De la espada De luz Va a estar Coronada Por San Jorge Con unas regencias Muy fuertes De La luz azul Y la luz roja Y que nos traen Estas dos semanas De espada De la luz De la razón Nos traen La capacidad De que Nosotros podemos Agarrarnos De eso Nos podemos Colgar Digamos Positivamente Esa espada De luz De la razón Y utilizarla Para ordenar Nuestras vidas Equilibrarnos Organizarnos ¿Sí? Así que Amiga Joya querida Mi amada Mi siela Es ahora Es de acá Al 30 Inclusive Que estamos Con esta espada De luz Que es Es una espada De orientación Que nos va a guiar Hacia la luz Hacia un crecimiento Hacia poder Ordenarnos Ahora son los días Que tenés que Ordenarte Ordenar tu mente Ordena tu casa Ordena tu vida Organiza tus pensamientos Equilibrate Escribí ¿Qué es lo que estás haciendo Desequilibrado? Si no sabes Cómo hacerlo Anda A mi clase Que di Hace un par De meses Que es La balanza Diamante Estudiá la balanza Diamante Hacela Fíjate en que Estás desequilibrado Equilibrate Armonizate Armonizá tu casa Tus relaciones Tu vida Hacé una vista interna De qué estás haciendo mal Qué estás haciendo bien Porque estas dos semanas Que es La espada de la luz De la razón No solo es El rayo azul Es el rayo azul Acompañado por el rayo rojo Que es la justicia divina Entonces Fíjate Qué es lo que estás haciendo bien Y lo que estás haciendo mal Porque lo que sembrás Lo vas a cosechar No hay otra No lo vas a cosechar En estas dos semanas Lo vas a cosechar peor Todo lo que sigue ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser muy Tan luminosa Y tan fuerte Estas conjunciones Esto que Que activa Esta espada ¿Sí? Va a cambiar Depende de cómo vos Trabajes Y movilices La energía Y hagas tus cosas De tu vida De acá Al 30 De abril Va a definir El resto de tu año Por eso No me quedo solo Con esta información Para mí Los que me conocen También O los que me viven Por acá por Instagram Saben que yo soy parte De una cofradía De una cofa Fradía Que se llama La Gilda de la Estrega Por mi familia De la Estreguería La parte italiana La parte hereditaria Y son informaciones ¿Sí? Que no las sabe todo el mundo Pero yo que tengo La posibilidad De llegar a ustedes De que me escuche más gente Quiero compartirlo Quiero compartirlo Para que vos Que estás ahí en tu casa Aproveches estas dos semanas Para hacer un cambio positivo Aprovecha ahora Para ordenarte Ordená tus comidas Ordená tus horarios Organízate Estabilízate Armonízate Equilibrate Hacer la balanza Fijate Cambiar las cosas Ponele tu empeño ¿Por qué? Porque esto va a tener Resultado Y No es que es resultados Va a tener consecuencias Todo el resto del año Entonces Alerta Mi joya Con las acciones Estas dos semanas Enfocate En el equilibrio Y el orden ¿Sí? Y vas a tener Un excelente Excelente Absolutamente Total Bueno Y positivo Año Y Por eso Es que yo les dije Yo voy a hacer El evento De los gitanos Testigo El día 27 Porque hay una energía Muy especial para mí Justamente es Esta cola De la espada Esta punta O cola Como quieras llamar De la espada de luz Que la segunda semana Va a estar regida Por mi gran maestro San Jorge Guerrero Que voy a hacer Esa activación Esa alianza Con los gitanos De luz Porque Si ya vieron la luna Y todo Aparte de la espada De la espada de luz De la razón Tenemos una super luna Menguante Con una fecha Numerológica Super especial Justamente el 27 Cuando está la luna Menguante Los secretos De la magia Están más fáciles Para sacar A la luz Yo soy Una persona Que vibra Muy bien Con la luna Menguante Mi magia Tiene mucho que ver Con la energía Menguante Así que elegí Ese día Para correr Los velos De todo el misterio Activar Y utilizar En favor De la orientación Mental De todos La orientación Hacia el bien Esa espada De luz De la razón Que nos orienta A razonar A pensar A ir hacia el bien A ir a nuestro propósito A no corrernos De donde vinimos A ir A no corrernos En boludeces En no perder tiempo Con boludeces Y en ese día Acompañada Por la gran fuerza Del maestro San Jorge Voy a hacer La alianza Y activarle A cada uno De los que estén En ritual Su gitano Y su gitana testigo Que ya saben Que son De la egrégora Del maestro Manolo Y que Van a tenerlos ahí Para orientarlos En su vida Con clareza Con claridad Para tomar sus decisiones En el camino De la luz ¿Sí? Siempre Siempre En el camino De la luz Por eso El día único Que voy a hacer El evento Es el día Donde está Activa La espada De luz Nada Nada Puede fallar Dentro de la espada De la luz De la verdad De la luz De la razón Todo va a ser Para el mayor Propósito superior Para el mayor Propósito del ser Si no viste La historia Del gitano Manolo La conté En facebook El viernes pasado Así que podés Correr para mi facebook A ver la historia Del gitano Manolo Que estuvo espectacular O si no En youtube También está subido Y me siguen Preguntando ¿Qué le puedo Preguntar A los gitanos? Bla 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 Yo los tengo En mi acompañamiento Del día a día ¿Sí? Como les decía Si uno no hace nada La energía se te aplasta Yo me levanto En la mañana Y hago mis rituales De poder Como ya expliqué También en una clase Que di anteriormente Que se llama Los rituales personales ¿Sí? Hago mis rituales personales Hago todo Empiezo el día Y ahí les pregunto O a mi gitano Pablo O a mi gitana Mayara ¿Tengo que hacer algo más Para estar en armonía? Si me dicen que sí Les sigo preguntando ¿Una meditación? Si me dicen que sí Hago una meditación Si me dicen que no ¿Tengo que salir a pasear? ¿A ver los árboles? Sí, bueno Les voy preguntando Y me aconsejan Siempre desde la luz Me aconsejan también Si debo ir o no A determinado evento O cosa que no sé Tal vez no tengo muchas ganas Y no sé si quiero ir o no Siempre te van a aconsejar Desde la luz De la razón Así que quería contarte Lo de la espada de luz Si todavía Querés estar en el evento De los gitanos Y no te anotaste Podés anotarte En mi link Envío Solamente lo voy a hacer Esta vez Porque ya tengo La egregora Casi completa Tal vez me sobre Uno o dos maestros Pero ya no me va a dar Para hacer otro evento Así que Todavía hay maestros Esperando por Por ayudar Y testificar Sobre la orientación De varios de ustedes ¿Sí? Pero va a ser un evento Único Ideal esta semana Recuerden Para el ejercicio Del orden El ejercicio Del equilibrio personal Vean la balanza La balanza de amante Vean la parte De rituales personales Todas esas clases Están en mi feed De forma gratuita ¿Sí? Eso les va a cambiar El año Completamente Full, full, full ¿Sí? El 27 cumpleaños A mi esposo Dice alguien Bueno, me encanta El 27 va a estar Hecho un fuego No solo que En el evento Vamos a Voy a Activarles A darles ese link Directo A hacer esa alianza Directa Con esos seres De luz Que están esperando Para trabajar Con ustedes Para la luz Y por la luz Sino que también En el evento único Voy a estar trabajando Con mi gitana Encantada ¿Sí? Tenemos gitanos De muchos portales Y de muchos Clanes y líneas Voy a estar trabajando Con mi gitana Encantada En el evento Limpiando Y abriendo caminos A través del canto A través de conjuros Cantados Van a sentir realmente En la piel Y en el alma Toda la fuerza De la caravana De Oriente Entrando Dirigida por la espada De la luz De la razón Del gran San Jorge Me llena el alma De solo decirlo Ya, ya, ya Llega Mañana voy a subir Un reel Con una protección De San Jorge Que ya la pueden ir haciendo Y ya subí también La semana pasada En Facebook O hace un par de semanas Un baño De San Jorge Que es ideal Para hacer ahora En la espada De luz Y la razón De acá al 30 Lo pueden hacer Cualquier día O todos los días Aprovechen esta energía Les va a cambiar el año No me digan Que no avisé El que lo haga Va a ver los resultados Grandes y positivos Que va a tener En el año Porque es tremenda Esta energía única Que está fluyendo ahora Y no es todos los años así Es ahora Este año ¿Sí? Así que Después de todo esto Porque ahora estamos Con la espada De la luz De la razón Que vamos a cerrar Eso con El evento De los De los Gitanos Testigo Después de eso Vamos a tener Cinco semanas Full Que ya estoy preparando La agenda Para subirla Después del ritual De los Gitanos Testigos Cinco semanas Full Donde me van a tener Lunes, miércoles, viernes Vivo, vivo Cosas, información Trabajo, trabajo Trabajo Personal Abrirse la cabeza Cinco semanas De full Todo para esta comunidad De joyas Así que se nos vienen Muchas cosas positivas Para el que quiera Y para el que quiera Cambiar Y el que quiera Ordenarse Y realmente estar bien Con la vida Así que eso es todo Dejo esto grabado Y nos vemos El viernes Por Facebook